Lo sé, lo sé, nadie me preguntó, pero aún así tengo que hacer videos, ¿sabes? Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal sobre review de las funas. En esta oportunidad tenemos ya no solamente la funa del Rubios y de Itaun Gameplays, sino es que en esta oportunidad tenemos al Grand Tour Line, quien es un youtuber que sinceramente detesto su voz, pero su contenido es medianamente interesante cuando estoy aburrido. No van a creer lo que pasó en Twitter. De hecho, este hilo que inició esta señorita se hizo tendencia el día de ayer, o bueno, yo lo leí por la madrugada, no sé cuánto tiempo tiene, pero tenía que hacer un video, ya saben, el que se duerme pierde. Así que vamos a ver esta gran funa cancelación. Ok chicos, quien inició este hilo actualmente tiene 18 años, y lo que, ya saben, qué es lo que hacen las chicas kpopers con esta clase de hilos, es que buscan compartir su experiencia para que otras chicas se animen, pero en lo que va de este post, nadie ha posteado nada referente a su mismo tema, por lo que podemos ver que ella solamente ha sido, entre paréntesis, víctima de esto. ¿En qué se basa la señorita? Pues, a los 14, casi para cumplir 15 años, era muy fan del señor Trilene, este youtuber de España, creo, de contenido muy variado. Esta chica le respondía todos los tuits al youtuber, intentando ganarse su afecto, o tan siquiera que este youtuber la anote, por lo que poco a poco se fue desarrollando una amistad, o sea, de 2016 hasta 2020, que fue su última conversación hasta junio, si es que las fechas no fallan, por lo que fue una conversación progresiva, pero, en cada hilo, en cada continuación del hilo, vamos notando cómo la señorita va reflejando, diciendo a ella misma que le daba miedo, que le causaba respulsión, asco, pero aún así, si lees las conversaciones, verás que no se nota nada de eso, de hecho, se nota muy amigable y que continúa la conversación. De hecho, el señor Trilene es quien le recalca la edad en un momento. Bueno, sí, está bien, es una chica que está intentando ganarse el afecto de su youtuber favorito, puede cometer muchos errores, pero aquí no hay ninguna carga sexual en ningún momento, solamente el señor Trilene le dice que es muy guapa, muy bonita, por su Instagram, me imagino, no he revisado su Instagram, pero seguramente ustedes estarán viendo en pantalla su Instagram. ¿Cómo se resume este hilo? Pues, en una forma muy sencilla. El señor Trilene no es un pedófilo, como esta señorita intentó acusarla, pues, si bien contestó a una fan de 15 años y luego siguió conversando con ella, el señor Trilene nunca intentó nada, sí, intentó visitarla, pero fue solo palabras, nunca ocurrió en el hecho, de acuerdo, él siempre se midió por la edad, técnicamente ahora no sería para nada ilegal, porque ella es mayor de edad, por lo que no incurrió en nada, ya que un adulto de 30 años coqueteé con una niña, vamos, que quizás solamente quería ser amable, aunque quizás no, ya saben las intenciones de muchos hombres, pero, esto no prueba nada en realidad, no cometió ni un acto, ni mandó un video de su tula, así que, ¿qué podemos decir al respecto? Que esta funa no tuvo éxito. Por fin las kpopers aprenderán a respetar un poco de las conversaciones privadas y ajenas y a poner una denuncia en vez de hacer un hilo en Twitter, lo descubriremos en la próxima aventura, en la próxima funa, de esta semana quizás, o del próximo mes. Aún no lo sabemos chicos, de igual manera estaré informando. Ahora sí me largo a dormir, muy buenas noches a todos, recuerden que pueden leer este hilo, que si desean entrar en más detalles, claro, si les gusta el chisme, pueden verlo en la descripción de este video, la cual no leen por cierto, porque si no, ya lo hubieran notado. De igual manera, ya viene mi cumpleaños, para los seguidores de este canal, que somos muy poquitos, es la próxima semana, espero poderlos ver en stream, los quiero mucho chicos, cuídense. ¡Mua!